El preservar la salud del cabello es un desafío para la mujer moderna. Son muchas las agresiones y vienen de todos lados. Y exigen un cuidado permanente para mantener los cabellos fuertes, suaves y brillantes. Un proceso altamente sofisticado, que utiliza una niebla de elevado poder penetrante en las fisuras para transportar y fijar minúsculas partículas de moléculas de queratina en las fallas de las fibras del cabello. Además de rellenar las fisuras y las fallas del cabello, la nanokeratinización repone las proteínas perdidas, recuperando totalmente los cabellos damnificados, devolviéndoles la maleabilidad, la suavidad y el brillo de un cabello nuevo y saludable. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.